No, no lo puedo entender Ya suéltame la mano No me acaricies en mano Porque tu piel y mi aroma de otra piel Te he sacado el labial de tus labios No, no me saques la ropa No beses más mi boca Porque tú viste con él No llores más, no me pidas perdón Te perdoné muchas veces Me has dado solo dolor Lo he intentado todo Para que no me cambies Pero ya me has cambiado Ha sido todo en vano Abrígate y sécate el pelo Que afuera hace mucho frío Y no olvides nunca que te amé Como nadie te amará Adiós mi amor Como no duele Ay, como no duele El engaño y la reacción Mi corazón ya se cansó Como no duele Ay, como no duele El engaño y la reacción Mi corazón ya se cansó Se cansó No, no me saques la ropa No beses más mi boca No, no me saques la ropa Porque tú viste con él No llores más No me pidas perdón Te perdoné muchas veces Te has dado solo dolor Lo he intentado todo Para que no me cambies Pero ya me has cambiado Ha sido todo en vano Abrígate y sécate el pelo Que afuera hace mucho frío Y no olvides nunca que te amé Como nadie te amará Adiós mi amor Mi amor Como no duele Ay, como no duele El engaño y la reacción Mi corazón ya se cansó Como no duele Ay, como no duele El engaño y la reacción Mi corazón ya se cansó Se cansó